Hola, ¿quién dijo ese rumor? Por Dios, mentira. No, vivo sola. Bueno, me están viendo 1870 personas, no te vayas. Pero no sé qué más decir, me da vergüenza. Decir las torres a Twitter. Dejen de decirnos eso porque los chicos de una tienda de Twitter realmente no quieren tener Twitter, la le hicimos 20 veces y no quieren. No le gusta Gastón, dijo. Realizamos una escena Twitter en el obelisco. ¿Se imaginan? Tengo, es que si les digo que tengo se van a asustar. En realidad, ya no es grave, pero... Bueno, pero me voy a caer una hora cambiando. Es aburrida, ¿sabes? ¿Es ella que me vas a decir? ¿Qué champuzas? Tengo como 6. Para mí, el truco es tener por lo menos 5 distintos y usar uno. Yo uso uno cada día. Porque es como que el pelo no se te acostumbra. Cuando empezás a usar uno siempre, ya lo acabas de funcionar. Pero como que se te engrasa, no sé. Yo uso uno distinto todos los días y tengo 5. Pero normales no, rarísimos. Mil minutos más. Bueno, me quedo un rato más. Pero háganme preguntas, porque hablar sola odio. Porque no sé qué decir y me miro y me siento una tonta. Es como que te estoy hablando sola todo el tiempo. Es horrible. ¿Con cuál de los chicos el elenco mejor dicho me lleva mejor? No, los amo a todos. Pero no les puedo contar lo que yo les quiero a los chicos. O sea, realmente, los amo. Son como... No sé. Los amo a todos. Los adoro, los adoro. Son como primos, hermanos. No sé. Los queremos como mucho, mucho, mucho. No tengo ninguna mascota. Saludos a Colombia. Saludos a Colombia. Besos a la. María Blanca. Mechifunes es divina. Es una gran actriz y es divina. A María Ángel de Venezuela. A María Ángel de Venezuela. Yo también tengo rumbo oficiales. Gabi de Río Cuarto. Le mando un beso grande. Y a Nati de Uruguay. Y a Mati de Rosario. No te aburre no vernos mal. Me re aburre no vernos. Me veo a mí ahí como una estúpida. Y tengo que leerte ahí al costado. No nos podemos ver todos. O no todos. Pero... Es horrible hacer esto. No hacer... Me encanta hacerlo porque sé que de alguna manera nos conectamos. Pero es horrible no vernos ustedes. ¿Has probado el disco peruano? Sí. Con huevo. Con clara de huevo, ¿no? Tiene clara de huevo el disco. Riquísimo. Me encantaría trabajar con mi hermano, por supuesto. ¿Me cuesta mucho elegir un borde de ropa para salir? Sí. Sí. La desfilo como 15 veces. Me la saco. Agarro otra cosa. La gente... Voy, vuelvo, voy, vuelvo. No me gusta. Me la saco. Un quilombo de ahí en el cuarto. Terrible. ¿Me gusta el fútbol? No. La verdad que no. O sea... Lo veo, pero no. Si estoy sola, así no me siento a ver el partido. Menos la selección argentina. Pero después no, no. Me gusta el tenis más. ¿Tu hermano Fede a dónde anda? Y en su casa debe andar el loquillo. No sé. No... Pienso viajar a Uruguay. Conozco Chile. Conozco Chile. Conozco... ¿Cómo se llama? Viña del Mar, Valparaíso. Bueno, Santiago. Me encanta Chile. Seis de noviembre. Seis de noviembre al Orfeo. No. Yo no voy. Quiero ser pano. Aimee de Mar de Plata. Un beso gigante. ¿Qué opino de Victorio? Lo amo. Divino. Es un potro. Bueno, como todos. Los chicos son unos bombones tremendos. Sí, llevamos a dos minutos. ¿Cómo me llevo con Cris Morena? Muy bien me llevo con Cris Morena. Súper. Súper. Una mina muy inteligente. Muy talentosa. No, no salgo hoy. No puedo salir. ¿Qué chicas estoy comiendo? El uno de... Menta. Muy mal. Bueno. ¡Me voy! Mariano Torres sí lo veo bastante. Soy muy amiga de Mariano. Cada tanto nos vamos a almorzar. Sí, fui a los cerros de Valparaíso cuando estuve en Chile. Impresionante. Me encantó. ¿Qué más, qué más, qué más? Que me voy a cocinar. Bueno, saludos, saludos. Silvia de España, un saludo gigante. Un beso. Juaco de Posada de Misiones, un beso gigante. No voy a ir el 2 de octubre a Santa Fe. Ojito con micro, no. Chicos, es mi amigo. Es mi amigo. Todos somos amigos. Pero no dejan de ser unos bombones. Todos, la verdad que tienen elenco donde los chicos son unos bombones. No son como mis hermanos. No se preocupen. No se preocupen. Bueno. Bueno. Bueno, chicos, me voy. Me voy a cocinar. No sé qué más contarles. Voy a hacer pronto una... Ustedes vieron que el Lord se abandona, o sea, no se sienten abandonados. Bueno.